El Partido Andalucista celebrará el próximo 6 de abril la 31ª edición del Día de la Amistad. La cita tendrá lugar en la nave del SACAP y la formación política destinará un porcentaje de la recaudación de la barra a Cáritas San Juan y Cáritas San Sebastián, así como también los asistentes podrán llevar alimentos para las familias más necesitadas de COIN. COIN siempre ha sido andalucista y lo que queremos es volver a que COIN sea andalucista. Por eso no podemos dejar de celebrar este día tan importante. 31 años no es un acto que se lleva haciendo desde hace tiempo y que un partido lo mantenga también es difícil. Y es señal de que estamos ahí. Durante la celebración se degustará como se hace tradicionalmente una paella y actuarán los coros la alegría y la buena gente. También se hará un homenaje a la peña flamenca Pepe de la Isla. El Partido Andalucista invita a todos los ciudadanos a que compartan con ellos esta jornada de convivencia. Ese día además de que tradicionalmente van los ciudadanos de COIN, pues también vienen compañeros de otros pueblos. Entonces hombre, para ahí también compartimos ideas, experiencias y es un día de convivencia. Invitamos a todos los ciudadanos de COIN y a los partidos políticos, peñas, asociaciones, clubes, de todo.